...también para las grandes dificultades. Y Bernarinol se ha recuperado perfectamente en el descenso del Galivier, un descenso envuelto entre nieves. Vamos a aprovechar para decirles que esta es la cabeza de carrera, este corredor es el suizo Jean-Marie Gresset, que en la Magdalena ha temarrado, ha atacado con una gran facilidad y se va camino de la meta si es que no le alcanza un corredor colombiano. Y en concreto Samuel Acevedo, Rafael Acevedo, perdón, que ha salido por detrás de ese grupo que ustedes han visto antes rodar tranquilamente y en conjunto. Jean-Marie Gresset, decíamos antes que Bernarinol se recuperó bajando las cuestas del Galivier, envueltas entre nieve, con una demostración palpable de la dureza de estas cimas alpinas que en pleno verano y con un gran calor todavía conservan ese precioso recuerdo de las nieves invernales. Y el Marie Gresset en cabeza, Bernarinol por detrás ya ha metido en el grupo donde se encuentra su gran y más directo enemigo, Laura Enfiñón, actualidad de la carrera, y ese grupo de corredores que se mantiene unido mientras el corredor del grupo deportivo Esquil va camino de la meta en la cima de Leplanc intentando anotarse el triunfo en esta etapa, número 18 del Tour de Francia. Digamos, ya que estamos viendo en pantalla al corredor subizo del Esquil, que el otro día, y en función de los rumores que se habían circulado sobre la aparición de un equipo español, Cas-Mico, que podía unirse al grupo deportivo Esquil para hacer un equipo Mico-Cas-Esquil, o Esquil-Mico-Cas o Esquil-Cas-Mico, pues al parecer el presidente de la Esquil Corporation ha dado una rueda de prensa en el Hotel de Grenoble donde George Sherman ha dicho que Sinkeli continuaba un año más con la formación, que iba a reforzar el equipo con un par de corredores holandeses de gran categoría entre los que se barajan los nombres de Jerry Netteman y de Steven Rock, pero que no iba a haber nada de nada con respecto a esa unión que ya se daba como hecha de cara a la próxima temporada. Luego, al parecer, la prensa comentó con Kelly esta posibilidad, Kelly se llamó, como dicen los castizos, a Andana, puso cara de sorpresa y dijo que había dado una promesa pero que todavía no había hablado nada ni había afirmado nada. De momento, esa es la noticia, que Esquil quiere seguir solo en el pelotón del ciclismo internacional, que piensa renovar a Kelly y reforzarle con dos corredores holandeses y que al parecer no hay nada de nada de la unión con las casas micoicas para hacer un equipo mixto con España. Ahí vemos con el 2 al 81 a Pedro Muñoz en este grupo que va a la caza de este hombre, de este hombre, Yelmar Igreset, que en estos momentos lleva un minuto de ventaja con respecto a sus perseguidores. Un minuto de ventaja en estas cimas alpinas donde hay que mover desarrollos importantes según el desnivel, imponer piñones del 21, del 22, e incluso, yo supongo, que en las últimas rampas hasta del 23, un minuto de ventaja puede ser sustancial, pero prácticamente no es nada si por detrás, donde se están conservando y ahorrando fuerzas para el momento decisivo, se decide a estos hombres a plantear la batalla y demarran en busca del corredor escapado. Pero de momento, Yelmar Igreset es la cabeza de carrera y tiene ese minuto de ventaja que le permite, al menos de momento, esperar a ese futuro inmediato de las últimas rampas y de los últimos kilómetros con una ligera ventaja, con una ventaja que puede ser importante si las fuerzas le responden. Vemos junto a Pedro Delgado, rodando aquí, con el dorsal 68 y con el maillot de lunares rojos que distingue al rey de la montaña al corredor escocés Robert Milá, un gran escalador, un hombre que lo ha demostrado en los últimos años, que ha ganado etapas de alta montaña, el año pasado ganó la etapa de Po en los Pirineos y este año se ha apuntado también la misma etapa piranaica, la etapa número 11. Ahí vemos también a corredores españoles, vemos a Ángel Arroyo, rodando delante de Pedro Muñoz, vemos a Pedro Delgado también por delante, a Patrocinio Jiménez, que da la rueda a Pedro Delgado y prácticamente este grupo de grandes favoritos que como ven ustedes se está rodando con tranquilidad a la espera de su momento y supongo que vigilándose unos a otros, estando atentos a los movimientos de los hombres más caracterizados, mientras hay un colombiano que es el que marca el ritmo, digamos que como mandan los cánones a este grupo de cabeza, cuando por aquí detrás parece que se queda un nuevo corredor que trata de entrar en el grupo de cabeza, Pascal Simón, ustedes recordarán este corredor, Pascal Simón, como ustedes recordarán, el pasado año fue líder de la Vuelta a Francia y tuvo que abandonar la carrera, tuvo que abandonar el Tour, sin perder prácticamente el liderazgo, puesto que sufrió una fractura de homóplato y deshecho, después de aguantar durante cinco etapas con esa fractura y prácticamente envuelto entre pañales por su director, tuvo que abandonarse, roto y deshecho, sin problemas, para mantener ese pedaleo tranquilo, ese pedaleo incómodo, porque tiene que acusarlo, y para tratar de unirse a los corredores que van por delante de él en carrera. Está ahí a unos metros, pero a veces cuando las fuerzas no son muchos, los metros parecen kilómetros. Decíamos pues que Simón era o fue el gran protagonista del Tour de Francia del pasado año, Tour que abandonó cuando estaba en posesión del Mayot Amarillo, un Mayot que abandonó también, sin perderlo, que esto es importante. Ahí está Acevedo, el hombre que en su momento trató de saltar detrás de Jean-Marie Gresset y que ahora al parecer está acusando ese esfuerzo. Rafael Aquevedo, Acevedo no aguanta el ritmo de sus compañeros y parece que va perdiendo algún metro cuando trata de recuperarse y de volver a coger la estela de sus compañeros. Es importante decir que en estas escaladas alpinas, largas, muy duras, muy pronunciadas, con desniveles que a veces superan los 18 y los 20 grados en las curvas, muchas veces no hace falta atacar, no hace falta demarrar. Muchas veces los hombres fuertes, los corredores que se encuentran cómodos y a gusto en estas subidas, lo que hacen es imponer un ritmo rápido, un ritmo poderoso que produce una eliminación por detrás, una eliminación de hombres por la cola como les está ocurriendo ahora a Simón y Acevedo. Los hombres más flojos, los hombres con menos fuerzas, se caen de maduros, que es la frase que se emplea en el argol ciclista internacional. Caen de maduros porque sus fuerzas ya no les permiten mantener el ritmo de los más fuertes. Ahí vemos a Pascal Simón que parece recuperarse brevemente mientras Acevedo no consigue recuperarse y está ahí atrás perdiendo metros. Vemos ahí con el dorsal número 131 a Bernard Inol. Bernard Inol, el hombre que ha demostrado que incluso en su declive, que incluso tal vez en su ocaso que estemos viviendo en este actual tour del 84, es y sabe ser un gran campeón. Yo siempre he dicho que en los momentos de las victorias, en los momentos del triunfo, los campeones saben serlo porque ganar es fácil. Lo importante es ser y saber ser un campeón cuando vienen maldadas. Ahí hemos visto a Caritú ligeramente detrás de Inol, el ganador de la Vuelta Ciclista a España, dando fe de sus cualidades escaladoras y estando también entre los mejores de este pelotón, tratando de colocarse como comentaba el otro día entre los 10 primeros de la clasificación. Puesto que en las etapas primitivas, sobre todo en las jornadas contra el reloj, Caritú no ha respondido a lo que se esperaba y tiene un retraso notable en la general. Sin embargo, las grandes cimas y los grandes puertos alpinos pueden devolverle su prestigio y pueden colocarle en los primeros puestos. Ahí vemos a Caritú con el dorsal 54 a la rueda de su compañero Kelly con el dorsal 51 para quien, hay que decirlo también porque es importante, ha estado trabajando hasta ahora en las etapas piranaicas. Muchas veces el trabajo de un hombre en favor de otro limita sus posibilidades y cuando algún aficionado español nos preguntaba qué pasaba con Caritú, por qué no estaba en los primeros puestos, tal vez la respuesta sea esa. Que Caritú, como lo hemos visto antes brevemente dirigiéndose a Kelly, tal vez Caritú tenga que estar demasiado pendiente del irlandés para poder hacer su carrera. Ahí vemos al director del Renault, Cyril Guimar, ese gran corredor, que fue gran corredor y ese gran director descubridor de valores, está dando órdenes a su pupilo, a su jefe de fila, Fignon, que lleva a rueda a otro compañero con el mayor arcoiris de campeón del mundo, el norteamericano Greg Lemont. Y como ven, inmediatamente, y no el que en cuanto ha visto que Fignon recibía alguna instrucción de su director Guimar, inmediatamente vean ustedes cómo se ha colocado a su rueda sin querer perder respecto a su gran rival y adversario en este Tour de Francia y ya dentro del ciclismo internacional. Pedro Delgado, le hemos visto pasar rápidamente junto a Arroyo, Caritú, dándole esa ligera palmada al corredor de la Viclar, en concreto el corredor suizo Niki Orrutima, que es el hombre que está ahí ayudando en la escalada a Bernarinol, compañero de equipo de Bernarinol. Por la parte de la pantalla de la parte inferior hemos visto ligeramente a Claude Crickelion, ahí le vemos, del equipo Marc Esplendor, un hombre muy conocido en España, ha corrido varias vueltas a España y es un ciclismo de grandes características. También hemos visto a Arroyo, a Pedro Delgado y ahí vemos cómo por detrás los hombres que se quedan tienen grandes problemas para empalmar y contactar con la cabeza. Greset, este es Greset, Jean-Marie Greset, el líder de la prueba de la etapa hoy, cabeza de carrera, cuando está ya atacando las rampas de llegada a la playa. Digamos que Jean-Marie Greset es un corredor suizo, tiene unas características escaladoras muy concretas, es un buen rodador, es un hombre fuerte en la montaña, no en vano en Suiza para ser ciclista hay que subir a la hora de entrenar muchas montañas, ha nacido un 16 de enero de 1959 en la localidad, en la pequeña localidad y bonita localidad de Locle y es un ciclista y es un ciclista del que se dijo que en un principio podía venir a un equipo español. Luego le pichó el grupo deportivo Skill y ahí está, junto a Caritou, junto a Kelly, junto a Jean-Claude Bagot, otro corredor que estuvo en la Vuelta a España y que por desgracia tuvo que abandonar el Tour también a consecuencia de una caída que en principio parecía más grave pero que por fortuna luego ha parecido menos importante. Vemos como poco a poco vean ustedes como poco a poco se va haciendo la selección de la forma que antes le estábamos diciendo la selección de los hombres maduros que no pueden seguir el ritmo de los más fuertes. Este hombre que ahora está acusando ese ritmo es el suizo Nicky Rutiman compañero de Bernarinol el hombre que estaba ahí en la escapuada tratando de tirar de su jefe de fila del que ya es evidente no puede tirar porque las fuerzas ya le faltan. Vemos también coleando ahí en el grupo de forma alarmante al rey de la montaña al escocés Robert Millar un gran escalador que por supuesto también atraviesa momentos difíciles porque las grandes cuestas las grandes cimas alpinas exigen unas características tal vez distintas y diferentes de las que tiene Millar. Millar es un hombre que sabe sufrir es un hombre muy fuerte es un hombre que sube véanle a golpes de riñón mientras que colombianos y otros corredores como los propios españoles vean como se toman impulsos levemente pero suben más redondos más sentados en el sillín y acusando menos esfuerzo del que en ocasiones acusan estos corredores algunos de los que ya se van quedando por detrás de este gran grupo que va intentando sumarse y unirse a el corredor suizo Jean-Marie Gresset que demarró en la Madeleine y que va buscando camino de la playa y el triunfo en esta etapa 18 del Tour de Francia de la Vuelta Ciclista a Francia la prueba con carácter propio con temperamento propio la prueba más importante dentro del ciclismo internacional ahí está Gresset ese es Gresset cabeza de carrera como colocan nuestros compañeros de la televisión francesa en la parte superior de las imágenes Jean-Marie Gresset corredor del grupo deportivo Esquil hay que decir que la etapa de hoy que nació en la Alpé-Dieu tiene un total de 185 kilómetros con tres puertos de la máxima categoría los franceses han querido ahí hay un tirón por delante atención hay un tirón por delante parece que demarra Lauren Fiñón efectivamente es el maillot amarillo Bernari no le acusa ese tirón veanle como no puede seguir el ritmo de cuatro corredores que va a sumarse a la rueda de Fiñón entre ellos vemos a Pedro Delgado este corredor que está aquí vemos también a Arroyo y vemos a Greg Lemón dos españoles junto a Greg Lemón intentando seguir el ritmo de Fiñón que ha demarrado de forma incontenible dejando a sus compañeros entre los que también se encuentra Inol parece que no van a poder seguir a Fiñón los españoles y por detrás van a recibir la ayuda del grupo Fiñón se va a quedar solo estas eran las instrucciones casi con toda seguridad que hace unos minutos ha recibido de su director Ciril Guimar y vean como Fiñón con esa soltura con esa potencia sin levantarse del sillín moviendo los riñones y moviendo la cabeza para acompasar su pedaleo moviendo unos desarrollos altos no vemos bien nos da la impresión de que tiene un 23 está tratando no, no, tiene un 22 un 22 tratando de mover ese desarrollo y dejando a sus compañeros de pelotón hasta entonces a la caza de Jean-Marie Gresser el suizo que en este momento cabeza de carrera y que hasta hace unos metros unos minutos tenía una ventaja de un minuto sobre el grupo que se ha roto prácticamente entero bien, ahí por delante Fiñón y por detrás dos corredores españoles Ángel Arroyo y Perico Delgado en compañía del campeón del mundo el norteamericano Greg Lemón intentando un tiempo importante visto como Arroyo a Lemón y a Perico Delgado se ha juntado a otro hombre ahí viene un segundo más patrocinio Jiménez César en concreto y es Robert Miller que ha unido a ellos es decir que pues cinco hombres a la caza de Fiñón que va por delante ahí vemos el grupo de hombres más rezagados Crickelion Inol Caritú y Kelly y el grupo de cabeza prácticamente roto cuando la etapa está entrando en su fase decisiva en una fase bellísima de grandes ataques donde ya los corredores están prácticamente solos con ellos sobre la bicicleta y con la carretera por delante sin posibilidad de apoyo sin posibilidad de ayuda donde las fuerzas y los músculos tienen que rendir los frutos de una adecuada preparación tratando de conseguir el mejor rendimiento a esos desarrollos que cada cual mueve según sus características ahí vemos a Inol descolgado con respecto a Fiñón tratando de no perder más tiempo para no decir de una forma definitiva el adiós al Tour tenemos que recordar a ustedes que Bernard Inol tiene un retraso de cinco minutos cuarenta y un segundos con respecto a Fiñón si hoy Fiñón le mete algún tiempo más algún minuto más y Inol prácticamente habrá dicho adiós al Tour ahí vemos pues a Fiñón en segunda posición no debemos de olvidar que aunque el interés de la carrera se encuentra aquí hay todavía un corredor por delante en la etapa el suizo Jean-Marie Gresser en segunda posición y por delante de estos cinco corredores entre los que los españoles parece que están acusando un agotamiento vemos a Patrocinio Jiménez dando tiempo a Greg Lemont con el dorsal número 10 y luciendo el mayor de campeón del mundo ese es Greg Lemont delante Patrocinio Jiménez detrás Robert Miller corredor escocés rey de la montaña que está defendiendo su liderazgo en las cumbres intentando meterse lo más cerca posible de la cabeza y ahora ligeramente descolgados de este grupo de tres pero volviéndose a meter por fortuna vemos a los dos hombres del grupo deportivo Reynolds Ángel Arroyo y Pedro Delgado las grandes esperanzas del ciclismo español para conseguir dos clasificaciones dos puestos entre los diez primeros del Tour que sería sin ningún lugar a dudas un éxito importante para nuestro ciclismo Maxime si Arroyo puede reeditar puede renovar el segundo puesto que ya logrará el pasado año en París detrás de Laura Enfiñón Laura Enfiñón este hombre que aquí vemos en segunda posición de la etapa delante de sus compañeros de carrera intentando cazar y absorber a Jean-Marie Gressel vean con qué facilidad con qué seguridad Fiñón pedalea sin forzar el ritmo tenemos que decir que Fiñón es un corredor joven nació el 12 de agosto de 1960 en París es un corredor característico sus gafas le hacen inconfundible dentro del pelotón su caballera rubia también ahí vemos el 22 efectivamente estamos viendo un 22 vean cómo acompasa y yo diría que incluso no está forzando demasiado el ritmo va subiendo cómodo naturalmente todo lo cómodo que puede hablarse de subir en estas escarpadas cimas alpinas y por estos puertos de grandes niveles vean cómo respira por la boca vean cómo mueve y acusa ese ritmo tremendo que le va llevando camino de la cima en la playa estas imágenes bellísimas que nos facilitan nuestros compañeros cámaras de la televisión francesa véanle cómo mueve el desarrollo con qué ritmo con qué seguridad acompasando la pedalada sin ceder yo diría que prácticamente da la impresión de que Piñón sube con esa facilidad como si en lugar de estar subiendo una cuesta que aquí se aprecia perfectamente el desnivel estuviera rodando por llano es un corredor en un gran estado de gracia en un gran momento de forma un corredor que quizás en condiciones normales ya hubiera ganado este año el Giro de Italia a ello iba sin embargo tan solo una auténtica contrarrela de impresión que hizo Moser le privó del triunfo y un corredor que está haciendo buenas las impresiones no solo por supuesto de su director deportivo sino de otros grandes corredores que fueron del ciclismo internacional yo recuerdo una conversación que tuve la fortuna de mantener el pasado año durante los mundiales de Suiza con Gino Bartali aquel gran ciclista aquel monje volador del ciclismo italiano que hablando de las auténticas y de las nuevas figuras que daba el ciclismo internacional comentaba que Fiñón no era como algunos decían o pensaban no era flor de un día Fiñón me decía va camino de ser un grande del ciclismo mundial y en efecto aquí tenemos a este parisino de 24 años tratando de hacer buenas las consideraciones del campeón italiano vemos que es una auténtica carrera de persecución la que ha iniciado Fiñón sobre Greset Greset por delante dorsal 57 corredor del esquil a la izquierda de sus pantallas Fiñón con el mallote amarillo dorsal número 1 a la derecha en segunda posición subiendo la cima de este col de la plaña donde como ustedes han podido comprobar hay carteles alusivos a él a su liderazgo dándole ánimos y empujándole literalmente con sus ánimos hacia la confirmación del mallote amarillo que parece que es el gran objetivo del corredor francés si la hora de Fiñón hoy saca un minuto más a Bernard Hinald prácticamente no tendrá ya ningún problema y con rodar tranquilo con mantener la ventaja y con asegurar una buena contara lo que puede hacerlo tendrá garantizado el triunfo en el Tour de Francia salvo evidentemente una auténtica catástrofe o una desgracia que no deseamos a ningún deportista ahí ven ustedes como por momentos como por momentos las cuestas parecen inclinarse todavía un poco más lo que parece casi imposible pero como Fiñón apenas lo acusa el ritmo es muy regular no he visto que haya metido o manejado el cambio yo creo que está moviendo siempre el mismo desarrollo él se encuentra fuerte ha encontrado su golpe de pedal que muchas veces en un ciclista en un campeón es muy importante el rodar cómodo el rodar suelto mientras que por el contrario el ritmo de Greset se hace ahora un poquito más cansino un poquito más lento un poquito más agobiado y agobiante porque también es lógico pensar que Greset ha hecho más tiempo solo y por lo tanto ha sufrido también un mayor desgaste Greset vean ustedes abriendo la boca se le ve visiblemente algo cansado pero de momento es la cabeza de carrera la cabeza de esta etapa 18 del Tour de Francia que está llevando a los corredores desde el Alpe Die hasta la Plaine en pleno corazón de los Alpes en un paisaje hermoso en un paisaje realmente espléndido e inimitable con montes cortados prácticamente a cuchillo pero todos ellos llenos de vegetación es zona de retamas es zona de tomillos y viniestas que por desgracia los corredores no tienen demasiado tiempo de oler porque en pleno esfuerzo y con el olor de su propio sudor no queda tiempo para detenerse en estas situaciones románticas ahí vemos ahí vemos a Guimar acercándose a su pupilo dándole instrucciones explicándole la ventaja que lleva seguramente sobre sus inmediatos perseguidores y poniéndose a su rueda para estar presto ante un eventual pinchazo para poder corregir la avería si es que se produce Grecer de momento por delante todavía y a su caza a su caza Quiñón por detrás nos comunican por líneas interiores que se mantiene el grupo de cinco hombres en el que como ustedes recordarán está Patrocinio Jiménez está Greg Lehmont está Robert Millar y los dos españoles los dos corredores del grupo deportivo Reynolds Ángel Arroyo y Perico Delgado Ángel Arroyo natural de Ávila Perico Delgado Segoviano corredores que estarán ahora de ellos pendientes en sus respectivos en sus respectivos lugares de nacimiento Ángel Arroyo nació un 2 de agosto de 1956 en el barraco mientras que Pedro Delgado nació el 14 de abril de 1960 en la propia capital segoviana en Segovia dos corredores que están centrando y catalizando la atención de toda la afición al ciclismo en España en este Tour de Francia que si es la prueba más importante y más prestigiosa del calendario internacional por algo es y ustedes mismos lo podrán lo estarán comprobando a través de estas imágenes duras y bellas vean ese gesto agotado en pleno esfuerzo de Jean-Marie Gresset que está dando muestras del sufrimiento propio que el corredor tiene que padecer en estas cuestas la postura el pedaleo y el ritmo de Piñón por el contrario es mucho más vivo véanle mucho más seguro mucho más ágil y tiene prácticamente ya a tiro estamos viendo ahí ya prácticamente los coches que dan Skolta Gresset a quien o mucho nos equivocamos o de un momento a otro va a alcanzar y va a superar porque en estas cuestas el efecto de ser alcanzado después de tantos kilómetros en solitario es prácticamente radical en el corredor que es doblado actúa sobre él no tanto un efecto físico como un efecto psíquico el verse superado el ver perdido todo el esfuerzo anterior en un momento determinado hunde moralmente a los corredores que por lo general no digo que sea siempre pero por lo general vienen a hundirse vienen a acusar ese esfuerzo y se suelen quedar prácticamente parados o sea que en cuanto Piñón alcance a Gresset tiene a su alcance la posibilidad de dejarle y de marchar en solitario hacia la cumbre del puerto de la plaña donde se ha situado la meta de esta decimoctava etapa de la vuelta ciclista a Francia hablábamos antes de nieve en el descenso de Galivier hablábamos antes de que pese al calor y por supuesto a otras alturas no podemos olvidar que estamos casi rozando los dos milímetros de altitud es más limitado el calor y el esfuerzo hace mella en los corredores y la casa francesa que está encargada de habituallar de agua a todos los ciclistas ha hecho un balance del agua que se ha gastado en los días de Tour y ayer anunciaba que se habían gastado 25.000 bidones de agua entre los corredores y es que cuando se hace este esfuerzo de esta forma tan generosa tan amplia tan impetuosa y el calor aprieta o simplemente aprieta el esfuerzo la deshidratación es muy importante y hay que cuidarla con agua 25.000 bidones de agua se llevan repartidos hasta ayer en el actual Tour de Francia es un dato ahí está ya prácticamente el juez árbitro vean ustedes como ha mandado por delante a los coches para que no sirvan de referencia al perseguidor y ya prácticamente Greset está en manos de Fiñón que está culminando felizmente su ataque dando caza a Jean-Marie Greset que era hasta hasta ahora es todavía de momento cabeza de carrera pero su esfuerzo y su cansancio es sintomático véanle con la boca abierta prácticamente acusando ese ritmo mientras que por el contrario por detrás Fiñón llega mucho más tranquilo mucho más cómodo y sobre todo llega mucho más suelto su pedaleo es intermitente su pedaleo es de alguna manera irrefrenable y ahora se va a producir vean la fusión entre los corredores de cabeza Jean-Marie Greset el corredor del esquil es en estos momentos alcanzado por Fiñón en estos momentos se produce la caza y vean lo que yo les decía evidentemente el esfuerzo físico de Fiñón hace mella pero psíquicamente Greset se queda clavado y Fiñón sigue solo hacia adelante dispuesto a culminar su gran trabajo con el triunfo también en esta etapa alpina sería la confirmación de lo que antes estábamos comentando la confirmación de un gran corredor alguien le dice algo Fiñón dice que no quiere nada que está concentrado en el esfuerzo un esfuerzo que por supuesto vean también acusa no vayamos a pensar que el simple hecho de rodar cómodo sea rodar sin desgaste de alguno o sin cansancio evidentemente la mayor virtud de los grandes campeones es eso el que se sabe sobreponer al cansancio al agotamiento y al esfuerzo que realicen ahí vemos por detrás a Greg Lemón Greg Lemón que ha dejado la compañía de sus cuatro peligrosos compañeros y está tratando de unirse a Fiñón si es posible vean como la estrategia del grupo deportivo Renault es perfecta vean como la capacidad de maniobra de Ciril Guimar es impresionante como mueve a sus peones como les distribuye en el momento justo y como Lemón si empalma por delante o aunque no empalme consigue desplazarse de sus perseguidores más inmediatos puede colocarse dentro de los tres primeros de la clasificación y con ellos redondear el triunfo arrollador del Renault la gran batalla la batalla yo diría que infernal y a muerte que tienen planteada el Renault con Bernard Inol a esta hora está acusando un dominio aterrador y arrollador del grupo deportivo Renault ustedes recordarán que el pasado año Bernard Inol defendía los colores del Renault ahí vemos a Robert Miller ahí vemos a Robert Miller el escocés que es rey de la montaña y a su rueda Perico Delgado Perico Delgado dorsal número 13 ya nos decía él que no es supersticioso a la rueda del escocés tratándose tratando de unirse a sus corredores precedentes por detrás viene Patrocinio Jiménez que parece que había acusado ese esfuerzo y el que se ha quedado de este grupo es el avulense Ángel Arroyo malo para el ciclismo español puesto que Arroyo es ahora mismo el primer corredor de nuestro ciclismo en la general del Tour y es importante que se mantenga lo más cerca posible de Inol perdón de Fiñón no para ganar el Tour por supuesto que ya está prácticamente imposible pero al menos sí para conseguir mantener la batalla que reedite las posibilidades de alcanzar el segundo puesto que ya tuvo el año pasado ahí vemos a Bernardo Inol a su rueda a Sinkeli ahí vemos a Pedro Muñoz ahí vemos a Craig Calión son hombres que están más descolgados con respecto a Fiñón las cámaras francesas están haciendo un balanceo para darnos la impresión de cómo rueda Fiñón en cabeza de carrera y cómo ha quedado descolgado por detrás su gran rival Bernardo Inol ahí hemos visto a Pedro Muñoz a Craig Calión vemos a Kelly y a Bernardo Inol que son este cuarteto que va por detrás inmediatamente del grupo en el que se encontraba Ángel Arroyo en el que está también Pedro Delgado y en el que está Robert Miller y Patrocinio Jiménez a los que hemos visto antes grupo del que ha demarrado Greg Lemón y que va a intentar a intentar unirse si es posible a Fiñón su compañero y jefe de fila con el fin de asegurar un doble en esta etapa que redondearía la tremenda ambición de triunfo que está demostrando en este tour el equipo de Ciril Guimar ahí están ahí vemos como la moto está remontando coches para meterse de inmediato en el grupo donde está Patrocinio Jiménez por delante del rueda Perico Delgado ahí está Robert Miller hemos perdido imagen hace ya tiempo con Ángel Arroyo no tenemos referencia de si Arroyo estuviera por delante de este grupo o por detrás más cerca del grupo de Inol que viene intentando sumarse a ellos pero vemos como la moto sigue avanzando ustedes pueden calcular aproximadamente en cuanto al tiempo y la velocidad la distancia de este grupo al corredor que vamos a ver de inmediato y que es el que ha saltado de donde estaban ellos que es este que vemos aquí campeón del mundo efectivamente Greg LeMond corredor norteamericano Greg LeMond campeón norteamericano que el año pasado lograra el título en el circuito suizo que debuta por primera vez en el Tour de Francia y que está haciendo sin ningún lugar a dudas un gran campeonato un gran tour una gran carrera porque no en vano está dirigido por un auténtico genio de los directores deportivos Ciril Guimar decíamos que Bernard Inol que yo entiendo que debe mucho de sus triunfos a Guimar el año pasado cuando por problemas de su lesión en la rodilla no pudo correr el Tour permitiendo que este hombre Fiñón ganara su primera edición de la Vuelta a Francia pues a Bernard Inol le atacaron los celos y planteó a final de temporada yo diría que es una auténtica rabieta de estrella o de campeón mal entendida planteó una rabieta a sus patrones del grupo deportivo Renault diciéndoles que en el equipo o seguía él o seguía Fiñón a Ciril Guimar se le planteaba la tremenda duda de tener que elegir entre un campeón ya consagrado como es el caso de Inol o entre unos campeones por consagrar como es el caso de Fiñón y de Le Món Ciril Guimar jugó fuerte jugó la baza de la juventud jugó la baza de la esperanza se quedó en el Renault con Laura Enfiñón con Greg Le Món y con Mac Madiot que es un tercero en discordia digamos dentro del equipo y encima ha sabido encontrar nuevos valores importantes como ese jovencísimo de 22 años Ben San Barto que como ustedes saben ha mantenido el liderazgo durante 14 días corredor nacido el 18 de marzo del año 62 en Caen y que ha sido o que ya es la gran revelación de este Tour de Francia es decir que Guimar sigue siendo una auténtica fábrica de crear campeones sigue siendo un director con un ojo clínico como muy pocos o ninguno hay en el mundillo internacional jugó fuerte jugó bien le están saliendo las cosas muy bien y desde luego está arrollando y derrotando en toda la línea a Bernard Inol esa pequeña batalla que tienen planteadas planteados ambos la está ganando netamente el director Guimar cuando nos comunican que Fiñón se encuentra en estos momentos a 4 kilómetros de la cima a 4 kilómetros de la meta este hombre Laura Enfiñó que va a ganar si no ocurre nada extraño la etapa 18 del Tour en la cima de la playa demostrando que es sin ningún lugar a dudas el hombre más fuerte de la carrera en 4 kilómetros yo supongo que Greg Lehmont podrá alcanzar al suizo Jean-Marie Gresset que ha sido el auténtico animador de esta etapa de hoy Gresset que atacó en la cima de la Madeleine cuya cumbre se pasaba en el kilómetro 122 cuya cumbre tiene 1900 metros de altitud ha rodado muchos kilómetros en solitario pero en esta última fase y definitiva de la etapa está acusando el esfuerzo ya le superó Fignon Lehmont va tras él vemos como el coche que acompaña a Gresset está prácticamente a la vista en la vuelta de la curva y vemos como el segundo director del grupo deportivo Renault que se ha quedado con Lehmont da las instrucciones oportunas para Lehmont animándole para que consigue doblar a Gresset y el equipo Renault el equipo francés consiga los dos primeros puestos de la etapa metiendo tal vez según las diferencias a estos dos hombres entre los tres o cuatro primeros de la clasificación general con lo cual el propio Renault ratificaría su dominio en la clasificación por equipos y supondría una jugada de maestro una baza impecable impresionante de Guimar y del propio equipo Renault vea como Lehmont se levanta vea ya delante de él a Gresset y cuando un corredor que va cazando ve ya la espalda del corredor que va a ser cazado el efecto es diametralmente opuesto al que decíamos antes es un efecto psíquico y moral de duplicar las fuerzas como si las fuerzas no se notaran pero evidentemente se notan veanle si no el gesto de este norteamericano que realmente está acusando ese pedaleo pero que también es un pedaleo tremendo recordemos que Greg Lehmont que ganó el año pasado el campeonato del mundo en el circuito subizo de Sengalen pues dejó a sus compañeros de fuga entre los que se encontraban recordamos al español Faustino Ruperes el soriano dejó a Ruperes en concreto también en una cuesta en una subida dentro del circuito demarrando con una gran soltura y yendo camino de la meta 3 kilómetros 3 kilómetros para Fiñón en estos momentos 3 kilómetros para Fiñón cuando vemos también vean ahí en el suelo delgado como los españoles que se han desplazado a los Alpes para presenciar en directo este esfuerzo tremendo y bellísimo y espectacular de los corredores vean como han puesto los nombres de nuestros corredores Delgado y Arroyo en un deseo de animarles para que hagan una buena etapa buena etapa que los dos están protagonizando buena etapa que pienso que a partir de mañana puede ser mejor porque si estos dos hombres hoy rematan el tour y Fiñón prácticamente asegura su liderazgo habrá para ciertos corredores ya sin peligro en la general una cierta libertad de maniobra no digo una total libertad pero si una cierta libertad para que puedan al menos intentar pelear por el triunfo parcial en la etapa eso puede favorecer a Delgado que no hace mucho comentaba en la prensa española y en la francesa que su gran ilusión es ganar la etapa concretamente la de mañana su gran ilusión es ganar la etapa de Morsin donde como ustedes recordarán el año pasado fue donde se descolgó y donde se hundió el deseo de Delgado era ganar la etapa de Morsin que por otra parte ya él ganó en un tour del porvenir hace muchos años en un tour del porvenir en el que debutaba cuando en aquel tour se encontraban hombres tan caracterizados en el campo amateur como los corredores soviéticos como Sukuruchenkov como Morsov como Varinov grandes campeones del campo amateur como lo son Fiñón e Inol o Lemón en el campo profesional a quienes en aquel tour del porvenir Delgado ganó en la etapa de Morsin curiosamente en la etapa de su triunfo como amateur se produjo el pasado año en su hundimiento como profesional y este año tenía especial interés el corredor español y el corredor segoviano por ganar esa etapa si hoy Fiñón descuelga de forma definitiva a Bernard Inol tendrá esa libertad de acción para intentar ganar la etapa de mañana vemos como Lemón está a punto de doblar a Jean-Marie Gresser que va prácticamente parado veanle como va ahí por delante va acusando ese esfuerzo psicológico del que sabe que por detrás tiene a un hombre ya prácticamente a punto de doblarle y vemos como el esfuerzo del suizo se va a venir abajo ante el ímpetu el empuje y el pedaleo redondo primero de este hombre de Fiñón que ya le pasó y ahora de este otro de este norteamericano Greg Lemont que está a punto de superarle en este momento ahí vemos a Fiñón ahí vemos a Fiñón pedaleando con esa soltura con esa facilidad y hemos oído por la línea interior como Guimar comentaba a nuestros compañeros de la prensa francesa que le han hecho una entrevista por líneas interiores en directo en plena carrera que con este triunfo de Fiñón y descolgando de una forma definitiva a Inol Fiñón puede considerarse dice Guimar como rey de la monta como rey del Tour de Francia y vemos el momento en que Lemont vean ustedes ha pasado de una forma arrolladora y tremenda al corredor al corredor Jean-Marie Gressel al suizo que ha hecho un gran esfuerzo que se ha convertido digamos en el auténtico héroe de la prueba pero un héroe inútil puesto que al final le han superado estos dos hombres sin embargo en este caso Gressel consigue coger la rueda de Lemont es evidente que Lemont no subía con tanta facilidad y tanta fuerza como Fiñón para intentar conseguir aguantar esa estela y mantener al menos el tercer puesto luchar en la llegada por la segunda plaza efectivamente ahí está Lemont y trata de dejar a su compañero sin conseguirlo y ahí está Jean-Marie Gressel el hombre que atacó en la cima del Madeleine pero que no ha podido ni mucho menos aguantar el ritmo en cabeza superado por esta auténtica máquina de dar pedales que es Fiñón que va camino de un nuevo triunfo parcial en este Tour de Francia y va camino de garantizar la posibilidad de sumar su segundo Tour su segundo Tour consecutivo que para él tendrá pienso yo un sabor especial un sabor mucho más agradable del que consiguiera el pasado año el año pasado todo el mundo esos esas personas que siempre tratan de encontrar pegas a los éxitos ajenos hablaban de un triunfo de Fiñón avalado por la ausencia de Inol este año el triunfo de Fiñón tendrá el sabor agradable el sabor dulce de haberlo conseguido de estarlo consiguiendo hasta el final nadie es dichoso por supuesto con Fiñón en carrera con Inol en carrera a quien está derrotando en toda la línea ahí está en el último a punto de entrar en el último kilómetro vean arriba en la parte superior de la pantalla ese cuadro ese triángulo colorado que marca el último kilómetro de la carrera estamos ya en la cima de la playa vean ustedes cubiertos las laderas de pinos cubiertos todos los tramos libres de público un público enfervorizado que está disfrutando con el éxito de su compatriota y que está vibrando con esta exhibición de buen ciclismo que está haciendo el grupo deportivo Reynol el gran triunfador del tour el equipo acaparador el auténtico caníbal recordemos que a Eddie Mers le llamaban el caníbal de los pelotones este año en el pelotón no hay un corredor caníbal hay un equipo que tiene a su vez su propio caníbal particular que es este hombre este corredor que luce el mayota amarillo que pedalea ya algo más cansado con algo menos ritmo con algo menos soltura pero también con la comodidad de saber que tiene ya ahí el triunfo al alcance de la mano vean ahora cómo entran bajo la pancarta de último kilómetro los dos corredores que le siguen su compañero de equipo Greg LeMond el corredor norteamericano campeón del mundo y Jean-Marie Gresser el suizo perteneciente al grupo deportivo Skill auténtico héroe de la etapa de hoy héroe inútil en definitiva puesto que ha sido superado en los últimos kilómetros de la escalada el ciclismo es así el ciclismo tiene estos inconvenientes el ciclismo es un deporte donde hasta el final nadie es dichoso y donde el suizo no ha podido serlo totalmente porque ha acusado de una forma alarmante sus esfuerzos anteriores en la cima de la play en las en las cuestas de la play terroríficas cuestas que sin embargo para este hombre para Piñón están resultando mucho más suaves de lo que podía parecer a cualquiera de ustedes Greg Lemón ahí se van a plantear entre estos dos hombres el segundo puesto en la etapa vamos a ver si tomamos tiempos evidentemente no van a ser tiempos reales vamos a a tomar a poner en marcha nuestro cronómetro y vamos a dar tiempos aproximados con respecto a sus perseguidores y en concreto vamos a ver si podemos tomarlos sobre los españoles cuando Piñón está ya a 200 metros vean ustedes en los carteles 200 metros de la meta 150 y Piñón va a ganar con autoridad vean el tiempo sobre impresionado en la parte inferior de la pantalla 6 horas 12 minutos 41 segundos ahora y Piñón ya levantando las manos cuando cruza la línea de llegada y cuenta ya el tiempo para sus perseguidores 6.12.45 el tiempo de Piñón en esta decimoctava etapa cuando Greg LeMond da tiempo a a Greset y las cámaras de televisión creíamos que iban a intentar captar el sprint de estos hombres por la segunda plaza 300 metros para estos dos corredores LeMond por delante con el mayor arcoiris de campeón del mundo han pasado ya 40 segundos véanlo a la izquierda de sus pantallas 45 desde que ha llegado Inol ahí está LeMond detrás del Greset se va a plantear el sprint le va a pasar Greset le va a pasar Greset efectivamente Greset va a ser segundo Greset va a ser segundo ahí lo es con 1-4 a 1-4 Greset es segundo LeMond es tercero y vamos a ver la diferencia de Fiñón con respecto a los españoles aquí viene Perico Delgado Perico Delgado que va a ser cuarto Perico Delgado ha dejado la compañía incómoda de patrocinio Jiménez y va a ser cuarto en estos momentos por mi cronómetro a 1-25 no han tomado tiempo las cámaras franceses 1-34 va a ser ahora sobre Robert Miller que va a ser quinto clasificado en la etapa va a ser quinto con 1-44 1-44 de retraso para mirar vamos a ver si aparece Ángel Arroyo corredor español que falta de llegar vemos a Pascal Simón ahí que va a ser sexto una auténtica sorpresa como Simón se ha recuperado hemos visto le vimos ustedes recordarán en las primeras rampas a 2-12 le vimos ustedes recuerdan en las primeras rampas de la subida a la plane perder Comba ahí está llegando Kelly y Pedro Muñoz Kelly y Pedro Muñoz por este orden se van a clasificar a continuación con 2-30 y 2-32 de retraso con respecto a a Fiñó y estamos preocupados porque no hemos visto a Ángel Arroyo no sabemos qué le ha podido pasar ahí está Bernari no le hemos visto entrar a Crick a León 2-38 de retraso con respecto a Fiñó 2-57 para Inol de retraso hemos oído por los micrófonos de ambiente como el público le abuche